Largaron el premio Savage Tosh Sale rápidamente a sala delantera El número 6, Sofocles Pequeña ventaja sobre el 7, London Boy Más abierto, Carrelocho, Sabatical Recorrido a los primeros metros de carrera En la vanguardia del 6, Sofocles Pequeña ventaja sobre el 3, Fullmaker Por dentro carga número 1, Falux Más abierto el 7, London Boy En línea con el número 8, Sabatical Gana terreno el número 2 Más veloz, pasan por los 700 Los participantes de la primera Van a hacer su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes Con lucha en la vanguardia Por dentro el número 1, Falux Saca ventaja sobre el 6, Sofocles Abierto carga rápida el número 7, London Boy Desde el fondo de Robina Sinder 8, Sabatical Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera Con el 7, London Boy Marcando el camino Accionando con ventaja sobre el número 1, Falux Desde el fondo de Robina Sinder 8, Sabatical Más abierto el 10, Green for Sale Desde el fondo 9, Feroz de Tupuncat Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera Y se escapó en la vanguardia el 7 Va estirando 1, 2, 3, 4 Varios cuerpos de ventaja Pocos metros para el disco Si para el 7, London Boy Con apreciable ventaja Sore el 10, Green for Sale Y cruzaron el disco ¡Aaah! ¡Aaah!